Oye Morena, ¿qué haces allá? ¡Ven, venga pa' acá! ¡Ay, ay, 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 ay! Te comparo con el sol, morena Cuando el día viene rayando Te comparo con el sol, morena Cuando el día viene rayando Y la luna en el palmar Y la luna en el palmar Con el sol se va ocultando Y la luna en el palmar Y la luna en el palmar Con el sol se va ocultando Oye Morena, pero qué ricura ¡Qué ricura con Luis Rey! Las orquídeas son preciosas, morena Los nardos y las clavellinas Las orquídeas son preciosas, morena Los nardos y las clavellinas Pero nadie como tú Pero nadie como tú Catira Rosangelina Pero nadie como tú Pero nadie como tú Catira Rosangelina Son tus ojos doluceros, morena Habitado por garzones Son tus ojos doluceros, morena Habitado por garzones Por eso voy por el mundo Por eso voy por el mundo Destrozando corazones Por eso voy por el mundo Por eso voy por el mundo Destrozando corazones Música 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 Música